bueno gente en este vídeo vamos a crear juntos mis marchas para el paso 7 que este jueves va a abrir y vamos a ver cómo voy de marchas cómo voy de equipación y cómo voy con los armamentos y vamos a comenzar con la tecnología gente esta tecnología que ya está casi casi pues casi casi ya terminada le damos aquí y os voy a enseñar cómo está estoy mejorando la moral porque la moral de mis marchas no está bien hay que mejorar esa moral y bueno estoy en el 5 creando la para el 6 luego tengo que terminar otra moral o sea tengo ya también al 7 y las medicinas lo mismo tengo que llegar a los 2 al 7 para desbloquear mis 7 marchas pero bueno eso es un poco aparte vamos a crear mis tropas y un poco para que la gente no sepa cómo la creo y yo la creo en expediciones porque las creo y ahora lo vas a ver porque si le damos aquí a este verdecillo entramos a ese verdecillo le damos aquí a este escudo y en el escudo podemos llevar marchas de 750 tropas que significa esto que si yo tengo menos de 750 que es obvio que no voy a salir con eso a campo pues me coge automáticamente lo que tengo si tengo expedición del 50% pues me cogen esas tropas que puedo llenar o sea no tengo que elegir yo eso la hace automáticamente creando esas marchas sólo tengo que ir vete afuera y se lleva esas marchas que puedo llevar algo muy fácil para hacerlo un poco más rápido luego os enseño porque vamos a enseñar también y bueno mis marchas con que voy a salir yo no quiero ir aquí bueno no quiero ir ahí pero bueno vamos aquí a los comandantes comandantes lo que voy a hacer yo ahora son mis marchas para salir ahí al campo lo más rápido posible luego tendré que poner las habilidades pero suelo leal lo hago tranquilo yo sin estar en cámara pero bueno mi primera marcha será tu ti 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 algo obvio nevsky juana voy a salir con nevsky juana bueno juana prime para la gente que lo que diga y que se llama prime si juana prime le doy aquí como es ya la tengo hecha pero lo vamos a hacer con esas 750 para que no tenga elegir siempre las tropas y no me salga con esas tropas que no quiero que salga bueno como veis aquí 750 unidades eso ya está listo luego mis equipaciones son estas tengo prácticamente casi todo como tengo que tenerlo me falta el el casco de can que aún no lo tengo con esa expertise o con ese talento y luego el anillo y cuerno así voy a salir yo con esa y ahora de momento lo tengo en cuña pero lo voy a cambiar a no me suena el nombre ya lo sabéis al que quiero cambiar el luego más tarde tendré que ver cómo tengo los argumentos porque los argumentos yo los estoy creando para cuña igual los de esa formación vamos a ver cómo se llama esa formación que no me se sale detalles bueno aquí aquí escalonada eso estábamos buscando bueno tengo que ver cómo tengo los argumentos para la formación escalonada de momento lo tengo cuña porque en cuña lo tengo lo mejor top de top lo tengo ahí como tiene no tenerlo como veis aquí un defensa de caballera un 9.2 por ciento y salud de caballera 6.9 y ataques de esas caballeras 3.2 luego tengo aquí la descripción aumenta el dan de las tropas provocados un 2% mientras en el mapa bueno no voy mal creo no sé lo que pensáis vosotros escribidlo ahí en los comentarios para ver cómo pensáis vosotros como lo tengo bueno esto ya la tenemos hecha luego vamos al siguiente el siguiente o la siguiente marcha será bueno ahí tengo que verlo un poco porque la cosa con mes me cambio pero de momento voy a salir con honda y chan yu esta será la siguiente formación que ya la tengo aquí puesta luego vamos a que estaba aquí no lo vamos por medio de equipación para que veáis cómo va equipado como es aquí tengo el casco de acá pero no lo tengo con talento de momento tengo las cosas puesto en minamoto por los casos de fortalezas para hacer es bárbaros para que me den más cristales que dan buenos cristales así que lo vamos a cambiar aquí le ponemos esto luego de aquí tengo bueno se lo voy a quitar a él daño de ataque normal pero igual que le ponemos la forma si lo quitamos es que es que una cosa con esos accesorios bueno se lo quitamos y le ponemos también tambor porque un tambor también va mal vale lo ponemos así esto será mi siguiente o siguiente marcha como veis aquí ahora de momento tenemos aquí defensa y esas cosas un montón de defensa salud de esas cosas como es defensa 42% salud de infantería no me interesa aquí salud de caballero 30% y ataque no está el ataque de caballero aquí abajo esos son los emblemáticos la de caballero no tengo está todo defensa sucesión de salud ahí como tiene que ser bueno cambiamos ahora los armamentos y me falta uno que le pongo le ponga que tiene aquí pues ese no siga ahí se lo quita también ese minamoto le está quitando todo bueno tenemos aquí ataque de caballero en 3.2 por ciento defensa que habría 6 por ciento y luego salud que habría que está un poco flojilla tendré que ver qué le puedo cambiar igual si lo cambio a nevsk a escalonada le puedo meter lo de nevsk a él y le saco más tocho pero bueno aquí tenemos dos inscripciones aumenta la defensa un 2.5 por ciento y el escudo aumenta la defensa también o sea no está mal esas inscripciones me gusta me gusta bueno esta es mi segunda marcha como es ya la tengo puesta entonces seguimos con la siguiente la siguiente tengo que ver lo que voy a hacer porque la sexta marcha será un poco algo que quiero probar bueno esto también porque tengo que quitarle y le voy a meter con álex no sé si aún tendré que probarlo cuando estemos en guerras igual voy a optimar esto pero de momento estoy pensando salir con guanyu y álex le metemos aquí ahí está y luego aquí está bueno tengo que cambiar tengo meterle aquí el tambor tambor es que tengo todo aquí un común lío porque tengo por el cañón todo un poco cambiado pero bueno así sale si vamos a ver un poco a esas estatísticas detalles no le voy a dar más salimos aquí ahí no pero aquí tengo darle aquí aquí arriba bueno aquí defensa de infantería 65 por ciento y ataques de infantería un 26 por ciento y bueno no está mal aquí están los atributos que tengo también dan más 4 defensa de fría más 7 saludo de fría más 10 etcétera etcétera y luego aquí los armamentos están como están aquí ataque de infantería un 5.5 defensa de infantería 6.8 y salud 5.8 bueno esta será mi siguiente marcha o sea la tercera y bueno seguimos vamos para atrás subimos aquí arriba luego vamos al siguiente bueno el siguiente estoy pensando es algo un poco que quiero probar yo por probarlo será luego meter escribión con gerraco que tengo con pericia lo que voy a probar primero e ir salir solo con infantería y luego igual pruebo hacer pues eso mixto voy a probar los dos es como digo es algo que quiero probar ahora en este paso 7 lo voy a ir optimando si veo que no vale la pena pues lo quito pero por lo menos será de momento estará mi cuarta marcha luego lo voy a poner también esto se e nación no cada momento no la tengo puesto pero será más o menos lo que quiero tendré será lo que tendré que quitar a ricardo como dije como tengo el cañón ahí pues tengo cosas puestas en ricardo que luego en guerra no lo voy a sacar es obvio no que no voy a sacar a ricardo pero para este vídeo vamos a cambiar todo que me va a hacer un lío y tremendo luego bueno para que aquí los guantes hay que decir que aquí no tengo todo lo legendario porque no soy ballena y soy un delfín soy un delfín nada de ballena el escubo 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 ahí luego también le ponemos tambor 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 si y aquí le ponemos no sé si ponerlo no le ponemos cuerna igual le ponemos cuerna porque tienen buen agua estos dos bueno así es la equipación como veis aquí los detalles un poco defensa de enfantería 44% luego tenemos la salud un 10% y así no está no tenemos ataque así que nada nada de ataque aquí luego también tendré que probar pero creo que los voy a sacar con cuña como ya dije yo tengo la mayoría de mis armamentos son cuña son todo de cuña por eso tendré que sacar también esta cuña y luego tendré que ver lo que le voy a meter porque la verdad tengo un montón de estos atributos pues de esos armamentos por el momento bueno luego lo haré bien ahora lo voy a hacer ahí mediaco para pues que veáis más o menos las estadísticas que tendrá esta esta marcha no para dejarlo así por eso lo hago rápido rápido y que me vais a escribir en el comentario que hay mejores aunque lo que sea pero bueno es rapidillo rapidillo para que no dure mucho este vídeo y la gente se vaya que no quiero que se vayan aunque hay que mirar no estoy salud que la mayoría se lo cabería aquí defensa o así y tenemos una inscripción bueno no está que haga mal aquí reduce el área de habilidad 2.5 bueno vamos a los detalles detalles son aquí defensa partida en 5.5 y bueno es que aquí no porque no lo he hecho bien tendré que hacerlo luego mejor y bueno lo que hay ahora es un poco rápido y ahora medio bueno vamos con la siguiente marcha esta ya la tengo puesta será guay sg de la boutique con guay sg igual también voy a cambiar ahí depende un poco como me vaya no como salgan si tienen tiene que ser más tanques saldré con martinicia pero de momento será guay sg porque con el museo le hace aún más top o sea está más fuerte aún y bueno tengo todo puesto en guay sg porque en el cañón guay sg está un bastante guapo con méjeme de igual si os interesa que haga un vídeo sobre lo que hago yo en el cañón me lo decís y lo subo también porque haya cosas muy guapas para quedar primero pero también depende del que reino estés y cómo lleves tu equipe acción y esas cosas que es un poco un poco individual pero yo por ejemplo llevo guay sg con méjeme tiene cañón y me va pues bastante bien bastante bien ahí luego las botas guantes aquí pues me voy a hacer luego un lío cambiando otra vez todo chaval tengo que hacer un vídeo como voy cambiando otra vez para atrás para cañón bueno ahora aquí le ponemos bueno es que no tendría que ponerle también un cuerno no tengo cuerno ahora bueno no tengo tampoco para para la sexta marcha no tengo accesorios y cuidado con eso y tenía que cambiarle tendría que meter un cuerno también aquí igual se lo quito a escripción y el tambor se lo dejó y aquí le pongo la daga no sé yo no sé yo esto va va se lo ponemos se lo ponemos hay que ponerlo no hay más no tengo más no hay más bueno eso sería la quinta marcha vamos a los detalles los detalles estar así tengo un taque de arquería 31 por ciento defensa de arquería 35 30.5 por ciento y la salud en 11 por ciento lo aquí esto ya más rápido porque tengo todo puesto en guay sg y se lo tengo que ir a él lo quito allí si se lo quito allí aquí y el último 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 allí bueno ya se lo quito agua y sg es algo rápido porque tengo igual que con botica y bueno aquí es defensa de arquería un 9.7 ataque un 5 puntos 6 y salud 1.6 no está mal creo yo qué pensáis en el comentario bueno esta es mi quinta marcha ahora vamos a la para la sexta que la sexta será saladino con guillermo si lo encuentro donde está ese saladino saladino y espero que salga al museo así me lo hace un poco más fácil y lo ponemos aquí en sexto lugar confirmar vale ahora vamos a poner aquí es un poco que no tengo todo legendario para él para el pobrecillo está un poco de 8 y también en algunas cosas la tiene puesto minamoto y átila también vale aquí vamos si como ves por lo malo lo tengo con talento eso sí pero no 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 toda legendario pero bueno hay que ir poco a poco tampoco hay que ir subiendo todo aún eso no tenemos este que es una no vale para nada pero bueno luego los guantes y aquí ya ver aquí hay problemas porque sólo tengo el de contraataque el libro ese que iría mejor con átila pero saladino y guillermo aguantan más aunque así la taqueda hace mucho daño en contraataque o sea que si te hacen swarm también te llevas buenos kills buenos kills pero bueno no tengo legendario así que le vamos a obtener un poco para que sea más rápido bueno así voy a salir esto es ahora la equipación para saladino le vemos los detalles 4 por ciento de ataque 47 por ciento de defensa y un 11 por ciento de salud no está mal eso luego vamos aquí un poco aquí también los detalles de estos armamentos le vamos a poner rapidillo porque como ya dije no quiero alargar mucho este vídeo muro de que hierro daño de ataque sufrido por las tropas menos bueno más lo ponemos ese luego vamos a creo que tengo aquí uno épico que no está mal es que de verano blindaje creo que tampoco estaba mal momento la de venta de tropas vamos a poner este luego velocidad de marcha no creo que aquí también tiene una época no está mal también que tiene inscripción aquí no defensa no se lo puede poner a escipión es que con tantos armamentos te haces un lío joe no no tengo con inscripción así que vamos a ver legendarios tengo mejores épicos que legendarios y un hoy hay una defensa aquí ese me gusta le ponemos este y luego aquí vamos a ver defensa de cabrera es nuestra más bueno tenemos aquí tres inscripciones aumenta ya provocaron dos por ciento si te rodean no está mal aumenta la defensa en 2.5 no está mal y daño da que menos 1.5 bueno aquí las estadísticas no está tanto pero tenemos tres inscripciones que no están mal o sea no está mal y nada esto es un poco por mi parte lo que voy a enseñaros ahora como veis aquí 750 esto por lo último esos 750 vamos a salir y os voy a sacar una marcha y luego veis como lo coge automáticamente sin que tenga que elegir yo o sea yo le doy aquí marcha y coge automáticamente en mí lo que puedo llevar yo de máximo no como veis aquí si le doy aquí 313 30 aquí también 350 o sea lo coge automáticamente y luego tú lo puedes disparar para que salga o sea igual bueno para este vídeo vamos a hacer vamos a usar dale ahí una mejora del 20 y 25 por una expansión para este vídeo veis lo que voy a hacer para este vídeo vamos a sacar marcha le damos aquí le doy al primero le hacemos aquí grande como es 750 le doy aquí 380 le doy aquí 400 o sea lo coja automáticamente sin que tenga que yo darle aquí a la no sé cómo dice esto a esto no lo coja automáticamente y así no eres más rápido un truquillo que hago yo siempre lo mis tropas la gas hago ahí en esa expedición y luego le das para que salgas sin que tengas que elegir tú nada y eran más rápidos luego claro tengo que hacer también los de habilidades pero bueno eso ya lo haré yo tranquilo mañana cuando comience esas guerrillas para ver cuál me va mejor una gente vídeo bastante largo espero que os haya gustado que os haya ayude que veáis como voy a salir yo en esa en ese paso 7 igual mañana terminó las la séptima marcha y voy con siete marchas pero no sé cómo llevarlo la verdad así que saldré con 6 y la séptima será para reforzar banderas para reforzar fortalezas lo que sea y bueno gente espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo si te ha gustado darle like suscríbete si aún no estás y comparte este vídeo con tus amiguetes así que gente un abrazo nos vemos en otro vídeo adiós chau chau gente